Perfecto, parece ser que ya estamos al aire y ya estamos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenidos. Mi nombre es Ilse Grijalva, nosotros somos el grupo de Tu Voz Digital, yo soy la coordinadora del programa de comunicaciones y de periodismo de la organización Encuentro. Les damos la más cordial bienvenida a esta, esta es nuestra primera entrevista del año y estamos muy contentos porque al ser nuestra primera entrevista vienen cosas nuevas, vienen integrantes nuevos que se unen ya al equipo de Tu Voz Digital y esta es la primera entrevista de parte de esos nuevos integrantes. Les recuerdo también que Tu Voz Digital año con año lleva a cabo estos entrenamientos de periodismo comunitario y recluta miembros de nuestra comunidad para convertirlos en eso, en periodistas, líderes, capaces de llevar la información que nuestra comunidad necesita. El año pasado llevamos a cabo un entrenamiento virtual los meses de noviembre y de octubre. En ese sentido reclutamos aproximadamente siete nuevos integrantes que hoy nos acompañan a Marisela Ramírez y a Mario Aguilar, a mí, y a mí, perdón, en esta nueva aventura de entrevistar, de llevar a cabo estas entrevistas mes con mes. Hoy también tenemos una invitada muy especial que viene de una organización hermana, New Mexico Immigrant Law Center. Ahorita les voy a decir quién es, de seguro si la están viendo en la pantalla, pues ya la, ya reconocieron a la abogada que nos acompaña. Pero voy a presentar primero al equipo de Tu Voz Digital, les voy a presentar a los nuevos integrantes. Tenemos a María Lastiri. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, María. Tenemos también a mi compañera Lucero Tobar. Hola, buenas tardes. Tenemos también nueva integrante, ella es bienvenida en la comunidad, ella también, perdón, es nueva en la comunidad de encuentro, Leslie Padilla, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, a los ya conocidos de la comunidad de Tu Voz Digital, Marisela Ramírez. Hola, buenas tardes. Y mi querido Mario Aguilar. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes y que estén con nosotros también. Bueno, como ustedes saben, gracias, gracias muchachos. Tu Voz Digital lleva a cabo estas entrevistas mes con mes con temas de interés para ustedes. Y si no, por alguna razón no nos pueden ver en vivo, esta entrevista la van a poder ver no solo en nuestra página de Facebook, pero también en nuestra página web, www.encuentroenem.org. Pero bueno, sin más plamo, les voy a presentar el tema del día de hoy. Es un tema que elegimos debido a la necesidad de información que hay. Yo como manejo las redes sociales de encuentro, me he dado cuenta que son muchas las personas que tienen dudas acerca del DACA, la acción diferida para los llegados a la infancia. Esta acción, como ustedes saben, fue detectada por el presidente Obama en el año 2012, pero tuvo un reverse, un bloqueo ahí por parte del expresidente Donald Trump. Y actualmente ya se están aceptando otra vez solicitudes nuevas. Pero no voy a ser yo quien hable del tema, voy a dejar que nuestros periodistas entrevisten a nuestra invitada del día de hoy. Así que bienvenida, Marta Laura García, de New Mexico Immigrant Law Center. Hola a todos, muchas gracias por invitarme a participar en este programa. Al contrario, la verdad, estamos muy contentos de que sean ustedes una organización hermana de encuentro, quienes nos apadrinen en este año, en este año nuevo 2021. Pero bueno, vamos a comenzar y les cedo el micrófono a mi compañero Mario Aguilar. Les recuerdo, antes que nada, perdón, si tienen preguntas y dudas, las pueden hacer en la parte de abajo de este video, ¿sale? Adelante, Mario, gracias. Pues nuevamente, buenas tardes, licenciada, buenas tardes. Un gusto, un placer en tenerla con nosotros. Quiero hacerle, bueno, pues ya me presenté, pero soy Mario Aguilar, periodista comunitario de Tu Voz Digital en Encuentro Nuevo México. Quiero hacerle alguna pregunta que nuestra gente, nuestro auditorio, nuestra comunidad nos está haciendo, dice, para información de nuestra gente, muchos no saben qué es DACA. ¿Podría explicarnos usted qué es DACA y cuál es el objetivo de DACA? Claro que sí. Como mencionó Ilse, DACA es un programa que patrocinó y entró en vigor bajo el presidente Obama en el 2012. Y básicamente fue como respuesta para poder darle permiso de trabajo, número de seguro social y un poco más de seguridad a las personas que llegaron a Estados Unidos de jóvenes o de niños. Entonces, no es un estatus legal, es algo que se le llama acción diferida. Y eso es básicamente cuando el gobierno dice, ok, sabemos que esta persona está aquí, no es prioridad para hacer ningún tipo de acción migratorio en contra de esa persona. Le damos permiso de estar aquí para trabajar. Han estado aquí toda su vida. Y es una manera de darle seguridad a esos jóvenes que llegaron y que, pues, más que nada han crecido aquí toda su vida. Es, este, se creó a raíz de que había tantos jóvenes, bueno, en el 2012 muchos eran estudiantes, ahora ya muchos son adultos, con familias, profesionistas, que, pues, contribuyen mucho a la economía, a la sociedad americana, y Obama les brindó esa protección ante la deportación. Muchas gracias. Gracias. Licenciada, el expresidente Trump, bueno, gracias a Dios que ya es ex, puso una pausa a todos estos proyectos que estaban funcionando, pues, de manera normal, perfecta. ¿Usted podría explicarnos la situación actual, proceso? ¿Quiénes califican? ¿O quiénes pueden aplicar más bien? Claro que sí. Pues sí, desde el 2017, desde septiembre del 2017, ha sido una aventura con DACA. Han habido muchos cambios a nivel nacional. Y, bueno, afortunadamente, desde diciembre del año pasado, ya DACA está de vuelta, así como Obama lo promulgó. Y hay ciertos requisitos para poder aplicar para DACA. Más que nada es haber llegado a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años, llegar a vivir, haber nacido antes del 16 de junio de 1986, estar viviendo en Estados Unidos continuamente desde el 15 de junio del 2007, haber estado físicamente presente en Estados Unidos el 15 de junio del 2012, que fue el día que se promulgó DACA, ser estudiante o haber terminado lo que es la high school o la preparatoria de educación secundaria, y no tener ningún antecedente criminal, pues, muy grave. Eso es, hay muchos detalles dentro de ese no tener antecedentes penales o criminales, pero básicamente es no tener nada grave en su pasado. Que no sean, bueno, antecedentes que impliquen algo como cárcel, todo eso. Sí, claro. Licenciada, el día de ayer una persona me hizo una pregunta, ya que platicando de lo que íbamos a hacer en la entrevista hoy, dice, yo soy una persona que toda mi vida he trabajado con otro nombre, con el ITIN, pero con otro nombre, nunca he hecho taxes, estoy en algún riesgo de que no pueda calificar para este programa. ¿Qué nos dice usted? No, no hay ningún riesgo. DACA otorga ese permiso para poder trabajar legalmente con un número de seguro social. El número ITIN es un número que da el gobierno para que las personas que no tienen número de seguro social puedan hacer sus impuestos. Al aplicar para DACA, de hecho, se me olvidó comentar, uno de los requisitos es haber entrado a Estados Unidos sin permiso, lo cual también significa que es sin permiso de trabajo, o haber entrado con alguna visa que ya se venció, o que la persona se quedó más tiempo de lo permitido y pues ya está fuera de estatus legal. Entonces, el haber trabajado o el haber entrado sin documentos, eso no afecta al que la persona pueda aplicar para DACA. Y de hecho, es para eso que se creó el programa. Muchas gracias, licenciada. De verdad, le agradezco mucho sus respuestas. Ahora le vamos a pasar el turno a nuestra compañera María Lastiri. María, por favor. Muchas gracias, don Mario. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Nos acaba usted de mencionar los requisitos originales para la aplicación del DACA. Quería preguntarle si ahora con estas nuevas aplicaciones va a haber algún cambio en esos requisitos, se agregó algo más o son los requisitos originales de la primera vez que se abrió el programa. Son los requisitos originales. Hasta ahora no se le ha ni agregado ni quitado nada y puedo volver a repetirlos por si los están anotando en sus casas. Por favor, le agradezco mucho. Entonces, el primer requisito es haber nacido antes, después, perdón, haber nacido después del 16 de junio de 1981. El segundo requisito es haber llegado a vivir a los Estados Unidos antes de los 16 años. El tercer requisito es haber vivido continuamente dentro de los Estados Unidos por lo menos desde el 15 de junio del 2007. El cuarto requisito es haber estado físicamente presente dentro de los Estados Unidos el 15 de junio del 2012. El quinto requisito es haber entrado a los Estados Unidos o sin documentos o sin ningún papel legal o con alguna visa que ya se venció o caducó. El siguiente requisito es o ser estudiante de algún programa escolar secundario o haber sacado el GED, que es un diploma de equivalencia escolar, o ya haberse graduado o terminado esa titulación. El siguiente requisito es no tener ningún historial penal grave. Y esto es no tener ninguna felonía, no tener ningún crimen mayor grave, y no tener más de tres misdemeanors, que es lo que se le llama aquí en Estados Unidos, que son, se podría decir como multas o crímenes que no necesariamente implican tiempo en la cárcel. Y el penúltimo requisito es tener por lo menos 15 años a la hora de aplicar para DACA. Y por fin, si una persona tiene menos de 15 años, puede aplicar para DACA en caso de que esa persona ya esté en procesos de deportación. Es decir, que ya tenga que ir a la corte, o que ya se esté presentando ante un juez, o que tenga orden de deportación ya. Y eso solo es para personas que tienen menos de 15. Muchas gracias por repetirnos los requisitos. Muy interesante la información. Sabemos que cada caso es distinto, pero queríamos también preguntar, si ya se hizo, ya se sacó una aplicación de DACA y ya se va a vencer el permiso, ¿qué nuevos requisitos van a solicitar para esta nueva aplicación? ¿Será lo mismo el proceso o hay alguna diferencia en este nuevo proceso? Sí, para renovar es mucho más fácil que cuando se aplica por primera vez. Y esto es porque al aplicar por primera vez se le tiene que demostrar al gobierno los dos requisitos de que la persona ha estado viviendo aquí desde el 15 de junio del 2007 y que estuvo físicamente presente en los Estados Unidos el 15 de junio del 2012. Entonces, con esa aplicación inicial se mandan muchos documentos. Se mandan boletas de la escuela, documentos médicos, cualquier documento que tenga fecha, nombre y dirección del aplicante o de los papás del aplicante. Son documentos que se mandan a migración para demostrar que han estado viviendo aquí. En cambio, a la hora de renovar el permiso de trabajo de DACA, simplemente es llenar los formularios, actualizar la dirección, estado civil, nombre, si hace falta. Y en caso de que la persona haya tenido algún encuentro con la policía, que haya tenido algún arresto o acusación, documentación acerca de eso. Pero realmente ya no es necesario mandar evidencia de que sigue viviendo en Estados Unidos, evidencia de que está en la escuela, ni nada de eso. La renovación es algo que se puede hacer muy fácilmente. Muchas gracias. Creo que ha estado muy entendible toda su información. Les doy la palabra a mi compañera Lucero. Permiso. Rapidito. Perdón, Lucero. Antes de continuar, ya tenemos dos preguntas de la audiencia. Quisiéramos ponerlas de una vez, porque las personas ya están esperando la respuesta. Nos dice Patti Rodríguez en Facebook. ¿De qué manera se puede comprobar que estuvieron aquí el 15 de junio del 2012? Esa fecha están de vacaciones. Sí. Es decir, no podemos mandar boletas ni nada, porque esa es una fecha libre de escuela. ¿Alguna recomendación al respecto? Sí. Para comprobar eso, nos da la oportunidad de ser muy creativos en cuanto a la documentación. Para ese entonces ya estaba Facebook, por ejemplo, y si hay alguna foto o algo que subieron a Facebook, sabemos que ahí siempre dice la hora, la fecha y el lugar. Eso se puede usar. También, por ejemplo, un contrato de renta o algún recibo de luz o gas que cubra todo el mes sirve. En algunos casos también se pueden mandar cartas de amigos, de familiares. Si cae en domingo y la persona estuvo en la iglesia, pues la carta del pastor o del sacerdote comprobando que estuvo ahí ese día. No hay documento que necesariamente no se pueda usar siempre y cuando tenga el nombre y la fecha y el lugar o la foto de la persona. Gracias. Eso es bien interesante saber porque eso de pronto eso limita a las personas al aplicar. Dicen, no, pues yo de la escuela no tengo nada. Pero es importante saber que bien asesorados con un buen abogado, en este caso los de New Mexico, ellos le ayudan a buscar las posibilidades para que ellos lo que quieren es que ustedes salgan ganando con este proceso y les ayudan en la aplicación. Tengo una última pregunta antes de continuar con mi compañera Lucero. Para los, dice Mari Martínez, pregunta, para los niños que llegaron en el 2007, pero en diciembre, no en junio, ¿qué se puede hacer? ¿Hay algún tipo como de extensión, algún tipo de permiso especial? Desafortunadamente, si no llegaron a vivir desde el 15 de junio del 2007, no pueden aplicar para el permiso de trabajo bajo DACA. De todos modos, siempre es bueno consultar con un abogado porque si no califican para DACA, es posible que haya otras opciones para ellos. Perfecto. Gracias. Ahora sí, perdón, Lucero, les doy la palabra a mi compañera Lucero Tobar que tiene más preguntas. Adelante. Hola, buenas tardes otra vez. Mi compañera María estaba hablando de renovación. ¿Cuánto tiempo se está tardando las oficinas para comenzar el proceso? Varía mucho el tiempo de proceso. Varía, por ejemplo, ahora que estamos en esta pandemia, las oficinas de migración han tenido que cerrar varias veces. Entonces, no hay como un tiempo dentro del cual se tenga que procesar un permiso de trabajo de DACA, pero por lo general estamos viendo que se tarda de tres a seis meses desde que se manda la aplicación. A veces más, a veces menos. Algo que hemos estado viendo mucho, de hecho, es que lleguen las cartas de aprobación y que hasta un mes, dos meses después llega el permiso de trabajo. No sabría decirles por qué está sucediendo eso. No quiere decir que la persona no tenga DACA hasta que le llegue el permiso de trabajo, porque ya con la carta de aprobación es comprobante. Pero sí, por lo general, de dos a seis meses es más o menos el promedio. Sé que dos a seis es mucho tiempo, pero es más o menos lo que hemos estado viendo. Para las personas que aplicaron por DACA por primera vez en diciembre, cuando se volvió a promulgar DACA, así como era antes, antes de que el expresidente cambiara todo, estamos viendo que se están procesando muy rápido esas aplicaciones, en un mes, por ejemplo. Entonces, a comparación de otros procesos de inmigración DACA es bastante rápido. Y tengo otra pregunta. ¿Cómo están trabajando las oficinas de inmigración? ¿Cuánto tiempo? Por cuestiones de COVID, ¿cómo le hacen para ir a tomar huellas y todo? Sí. Todas las personas que apliquen para DACA, ya sea por primera vez o para renovar, tienen que ir a hacer, se tienen que presentar en una cita donde le toman la foto, que es la foto que va a salir en su permiso de trabajo. Les toman huellas que viene siendo un chequeo del FBI para asegurarse de que no haya nada en su historial que les impida aplicar o renovar. Y migración sigue dando esas citas. La diferencia ahora con COVID es que anteriormente, si una persona llegaba un día antes, un día después, o a lo mejor llegaba el día de la cita, pero a una hora diferente, en los oficiales de migración los dejaban entrar y procesaban su cita. Y ahora están siendo muy estrictos con el día y la hora de la cita, de tal manera que si alguien no puede llegar el mero día o llega un poco tarde, pueden perder la cita y eso atrasaría su proceso porque les tendrían que reprogramar la cita para otra fecha. Bueno, pues muchas gracias, Marta. Les cedo la palabra a mi compañera Marcela. Hola, muchas gracias, Lucero. Licenciada, tengo otras dos preguntas que hacerle. El público está interesado en saber si es que extravían o pierden o les roban su DACA. ¿Cuál sería el proceso a seguir? Sí, cuando esto sucede es básicamente, se tiene que hacer lo mismo que si estuvieran renovando. Son los mismos formularios que se tienen llenar, es el mismo costo, es el mismo proceso. La única diferencia es que al renovar, le renuevan el permiso dos años a partir de la fecha en la que se manda la solicitud. Cuando se aplica para un permiso nuevo porque o se destruyó, se extravió, se perdió o algo le pasó al permiso en sí, migración no lo da por otros dos años y no lo da por lo que le quedaba el permiso anterior. Es la única diferencia, pero el proceso en sí es el mismo y tardan lo mismo en procesar la aplicación. Muchísimas gracias y con esta nueva administración, hemos mirado que hay cambios. ¿Usted cree que ya, ya los que ya no están estudiando, usted cree que todavía podrían aplicar para su DACA? Pues depende. Si ya no están estudiando porque ya terminaron high school, la prepa, ya sacaron su diploma del GED o ya terminaron algún programa escolar que es equivalente a la preparatoria o al GED, sí pueden aplicar. Simplemente tienen que demostrar que terminaron esos cursos escolares, ya sea con diploma o con boleta de sus calificaciones. Para las personas que no terminaron de estudiar, hasta ahora no se ha cambiado nada dentro de DACA que les permita aplicar en este momento. Seguimos todos a la espera de lo que va a hacer el presidente Biden. Todavía no nos ha dado muchos detalles acerca de los cambios que vienen con DACA, pero posiblemente ese requisito educativo puede que se cambie. Todavía no sabemos. Esperemos que con esta nueva administración vengan cambios mejores para alumnos que todavía quieran tener su DACA. Muchísimas gracias licenciada y paso la palabra a mi compañera Leslie. Tengo, perdón, un comentario antes de pasar a la siguiente pregunta. Si hay alguien que por alguna razón tuvo que dejar de estudiar o no pudo terminar sus estudios, todavía pueden, si tienen la posibilidad, volver a inscribirse en algún programa de GED y si están inscritos con mandar comprobante de que están inscritos pueden aplicar para DACA. Entonces, a lo mejor, aunque tengan ya 24, 25 o ya estén más grandes, si demuestran que regresaron a la escuela, pueden, puede que puedan aplicar. Puedan aplicar. Muchísimas gracias por su información. Leslie. Gracias. Buenas tardes. Hablemos del costo. Inmigración. A veces sube sus tarifas dependiendo de la temporada. ¿Cuál es el costo actual ahorita del DACA? Pues afortunadamente para DACA no se ha cambiado el precio. A pesar de todos los otros cambios, el precio sigue siendo $495. Es mucho, pero ha sido constante desde que se promulgó DACA. Oh, ok. Si pago más, ¿me llegaría más rápido el DACA? ¿O dónde me podría informar sobre eso? ¿O nos podríamos informar yo y el público sobre eso? Sí, el costo es fijo y si se manda más o menos, migración rechaza la aplicación. Migración requiere recibir la cuota exacta. Si se mandan 500, les van a regresar la aplicación. Entonces, no se puede pagar una cantidad que no sean los $495 y no hay manera de acelerar el proceso. Una vez que se manda la aplicación, migración se tarda lo que se tenga que tarar para procesar. Ok, claro que sí. Así que si nos informan de alguna manera de que va a ser más rápido, esto significa que son estafadores, ¿verdad? ¿Cómo podemos identificar a los estafadores? ¿De esa manera o de qué más maneras podría? Sí, sí, sí. Por ejemplo, como comentó, si prometen que pueden hacer que les llegue más pronto el permiso, si pagan más, ese dinero extra se va a ir a la persona que les está cobrando por los servicios y no al gobierno. Si la persona no les hace muchas preguntas acerca de su historial, entradas y salidas al país, si han tenido problemas con la policía, eso también es un signo de que a lo mejor la persona no está haciendo bien su trabajo. También hemos visto que hay personas que cobran mucho, mucho por el proceso y pues habiendo organizaciones que no cobran o cobran menos, es importante saber bien bien las opciones. Y algo que también quisiera comentar es que por el momento DACA no va a cambiar, o bueno, creemos y tenemos la esperanza casi segura de que DACA no va a cambiar para mal. Entonces a veces hay personas que por querer meter la aplicación más pronto se van a lo mejor con algún notario, con algún estafador o con algún abogado que les cobra mucho, mucho de más porque quieren meter su aplicación. Y pues ahora si DACA cambia, yo creo que va a ser para ser mejorado, entonces realmente no está esa necesidad o esa prisa de recurrir a personas que tal vez no sean tan confiables con tal de meter la aplicación más pronto. Ok, claro que sí. Muchas gracias por esa información. Ahora vamos con nuestra compañera Irse. Gracias Leslie. La verdad es que hemos recibido información muy valiosa y ya tenemos respuesta por parte de la audiencia que nos está viendo. Tenemos una pregunta más de la güerita Domínguez. Dice, si yo entré antes del 2007, ¿tengo que tener comprobantes del 2007 en adelante o después de la fecha en la que entré a Estados Unidos? Lo más importante es tener evidencia de que se llegó antes del 15 de junio del 2007. Eso puede ser de que a partir del primero de junio. Con eso está bien. Muchas veces no está de más mandar evidencia desde la fecha que llegó, si llegó en el 2001, 2002. No tiene que ser tan detallada como para el 2007 para adelante. Pero no, no está de más. Muchísimas gracias. La verdad es que tenemos aquí otra preguntita. Déjenme ver lo que se carga. A ver. Pero bueno, vamos, antes de ir con la pregunta, déjenme ver. Buenas tardes, aquí la encontré, perdón. ¿Ustedes están ayudando con el proceso de revisión de papeles y llenando aplicación por primera vez? ¿Y cuál sería el costo del proceso? Solo para resaltar, New Mexico es una organización sin fines de lucro. Nada más para quienes no la conozcan. Perdón, adelante, Marta. Sí, estamos ayudando con todo el proceso. Lo estamos haciendo de una manera que se le conoce como pro se. Eso quiere decir que no estamos representando a las personas que están aplicando, pero sí los estamos guiando dentro del proceso, ayudándoles a saber si califican, aconsejándolos, ayudándoles a llenar los formularios y revisar todos sus documentos. Lo único es que al final del proceso son ellos quienes van a mandar la aplicación y no nosotros. El costo es 495. Si hablan en nuestra oficina, como somos organización sin fines de lucro, nosotros no cobramos y nuestros servicios son para personas que viven dentro del Estado de Nuevo México de bajos recursos. Entonces, parte de la consulta implica un estudio socioeconómico solo para asegurar que caigan dentro de esos parámetros. Tenemos una pregunta más. Lidia Martínez pregunta si están aprobando la forma I-131 junto con la aplicación de DACA sin mandar una explicación o comprobante por la que se tiene que salir a México. ¿Cuál fue la I-131? 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 ¿Cuál fue la I-161? humanitarias de trabajo o de escuela, ¿correcto? Sí. No de recreación. No. Si están en la escuela y hay algún intercambio, si tienen alguna emergencia de la familia, es para eso y parte de la aplicación es comprobar esa necesidad. Entonces, en resumen, la verdad es que hemos tenido una noche de bastante información. DACA continúa con los requisitos originales. Estos requisitos los pueden encontrar en su página de internet, ¿correcto? Sí. Ahorita vamos a mencionar números de teléfono para que contacten a la organización, que los pueden ayudar en el proceso. No representar, pero sí guiar en el proceso. Eso es bien importante. Aquí veo una pregunta de Patty Rodríguez, donde dice, ¿a dónde puedo acudir para que me ayuden por primera vez? Yo creo que en New Mexico es su mejor opción. Hay otras organizaciones, por supuesto, y en la página de Encuentro las van a poder encontrar. Hemos estado publicando esa información en los últimos días y en nuestra guía de recursos también de Encuentro. En resumen, el proceso continúa de manera regular. No hay ninguna prisa porque lo hagan ya, mañana. Creemos que los cambios que va a haber en el futuro son buenos, ¿correcto? El costo es de 495 y aquí lo más importante, no acudan con notarios o con personas que no están autorizadas para llevar a cabo estos procesos. Yo creo que eso es bien, bien importante, evitar el fraude. Hay muchas de las familias de nuestras comunidades que han estado perdiendo dinero y tiempo a cambio de nada. Eso es bien importante. Asesorense, pregunten a organizaciones como Encuentro sobre a dónde pueden ir. Nosotros no somos abogados, también hay que aclarar eso. New Mexico y My Brand Law Center ha venido haciendo talleres en el edificio donde está Encuentro. Entonces, esa es como la diferencia. Pero con mucho gusto nosotros podemos referirlos y darles la información de la organización. Laura, para terminar, los números de teléfono para que la gente los contacte y la página de internet para que vean la gente los requisitos. Nuestro número es el 505-247-1023. Pueden hablar de lunes a viernes, de 9 a 5. Y al hablar, si dicen que están interesados en aplicar por DACA por primera vez, les dan una cita por teléfono con uno de nuestros abogados y que les van a dar esa asesoría para ver si siguen adelante con DACA. También hacemos en esa misma asesoría, en esa misma consulta, vemos si no hay algún otro alivio migratorio que les pueda, para que también puedan aplicar además de DACA o si no pueden aplicar por DACA. También tenemos horarios de consultas gratis cada viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Y durante esas horas pueden hablar para hacer cualquier pregunta acerca de inmigración, no solo DACA. Y ahí van a tener la oportunidad de hablar con un abogado también ese mismo viernes. Ay, perfecto, muchísimo. Perdón, adelante. Perdón, se me olvidó. La página web es www.nmilc.org. Y está en inglés y en español y hay muchos recursos ahí para DACA. Y se las voy a poner en Facebook. Esténse atentos en las próximas horas para ponerles esa información a los que nos están viendo. Y nada más les mando saludos a mi compañera Julia que nos está viendo, a la maestra Vero, a Carmen Ruiz que dice muchas felicidades por esta entrevista, y a Aida de Alcántara. Estamos reconociendo a todos nuestros fieles seguidores. Pero bueno, ya para terminar, si vieron que a lo mejor no se desanimen, tal vez escucharon algún requisito que dicen, híjole, a lo mejor no lo cumplo. Recuerden que cada caso es diferente y vale la pena consultarlo. Y como lo mencionó Laura, ellos están para decirles, bueno, no califiques para esto, pero te podemos ayudar con este otro proceso. Lo importante es informarse. ¿Algún comentario, alguna otra pregunta de mis compañeros? ¿Ya para terminar la sesión? Tengo una pregunta. Sí, tengo una pregunta, Elise. Adelante. Una persona que ya está disfrutando de DACA, que cuando calificó era joven todavía, y ahora se casa, ¿eso afectaría el proceso de DACA o cambiaría su estatus? Simplemente el casarse no afecta a DACA. Pueden seguir renovando DACA sin ningún problema. Si se casaron con un ciudadano o un residente, entonces igual les abre la puerta para poder aplicar para la residencia a través de una petición familiar. Mientras tanto, ellos pueden preservar DACA y seguir renovando DACA, lo que tarda el proceso. Y esto es cierto para cualquier otro trámite migratorio. Si una persona tiene DACA y a lo mejor se les aconseja que califican para algún otro tipo de visa, pueden seguir con DACA en lo que se tramita esa otra visa. Se puede tener más de una aplicación con migración al mismo tiempo. Muchas gracias, muchas gracias, licenciada. Compañero, ¿alguien más? Disculpe. Ah, yo tengo otra pregunta. Ah, bueno. No, dale usted. Ok. Este, Laura, en caso de que DACA sea negado por alguna razón, ¿se puede apelar? Sí, 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 sí se puede apelar. Para eso convendría hacerlo junto con un abogado que pueda abogar por ustedes y explicarles bien cómo sería la mejor estrategia para contestar esa apelación. Pero sí, es algo, es algo que se puede apelar. Lely, ya para cerrar. Con lo de la DACA que dijo que podría salir, ¿el humanitario significa si alguien también está ya en sus últimos días? O como si tengo un familiar que ya, o alguien tiene un familiar que ya va a sus últimos días, ¿uno puede pedir ese permiso para salir de México o de donde está? Sí, sí, eso es una de las razones por las cuales otorgan este permiso. Si algún familiar está enfermo o muy enfermo o piensan que a lo mejor ya va a fallecer, eso puede suceder. Algo que se tiene que tomar en cuenta es que este permiso no tarda tanto como DACA para recibirlo, pero tampoco es algo que se da luego, luego. Entonces, sí, sí lleva un poco de planeación, pero pues con cualquier pregunta, incluso de ese tipo, pueden hablar a nuestra oficina y ya les decimos cuál es la mejor manera de pedir ese permiso y a qué oficina pedirlo. Gracias. Saludos también a Andrea Plaza que nos está viendo, nos está sintonizando. Un saludo enorme, Andrea. María, Marisela, ¿algún mensaje para ya despedirnos? No, muchísimas gracias, abogada, y fue muy buena la información y ojalá nuestros compañeros o nuestras radioescuchas o de Facebook. Sí, está en el radio. Este, puedan, puedan sacar provecho de esta, de DACA, porque hay muchos todavía estudiantes que necesitan. María. Sí, yo solamente quiero dar las gracias a la abogada, Marta Laura García, por su tiempo, su información fue bastante clara y saludar a toda la gente que nos está viendo. Así es, nada más para cerrar, 505-247-1023 es el número de New Mexico Immigrant Hall Center. Voy a estar publicando esta información y recuerden que esta entrevista la van a poder ver en nuestra página de internet también, www.encuentroenm.org. Muchísimas gracias, Marta Laura, que sea la primera de muchas entrevistas para tu voz digital. Muchas gracias por invitarme hoy a platicar con ustedes. Estén bien, audiencia, gracias. Hasta luego. Gracias, saludos. Saludos para todos.